Bien, entonces aquí ¿qué les traje? Como esta charla es entrevista de los médicos y como los médicos, pues si vamos a otro país, pues de pronto nos entenderán que los médicos si hacemos entrevistas, ¿sí? Pero como no nos debemos bautizar con esa palabra entrevista, sino relato de los hechos, toma el relato de los hechos o anamnesis, entonces yo les traigo acá como un médico de cualquier formación, bien sea el médico especialista forense o el médico que ha trabajado muchos años en medicina legal o el médico rural que está haciendo las veces de médico legista o el médico general, tiene que hacer estas, todas estas preguntas a la presunta víctima y esto está normatizado. ¿Por qué está normatizado? Porque pues en el modelo de atención dirige que todo lo que diga medicina legal está, tiene que hacerse así y segundo porque medicina legal es el ente normatizador pues de todas las actividades médico legales y de las ciencias forenses. Entonces eso se tiene que cumplir, pero pues no es una camisa de fuerza, por eso está dentro de una guía o de un modelo. En la medida de lo posible hay que cumplirlo. Entonces observemos que hice recuento al paciente y dice, anótelo referido por el examinado o su acompañante. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de lo que nos cuenten los pacientes a los médicos lo tenemos que por obligación ponerlo entre comillas. Y vemos demasiados resúmenes donde no hay entre comillas. Sí, o sea, tal cual como lo dicen, anotarlo, pero no sucede. Acá pues ahí se deben de hacer preguntas de con quién dijo el relato y pues qué relación tiene, el lugar, el cuándo. Y miren las otras preguntas que sugiere, esto es sacado de la guía abreviada para el abordaje forense de presuntas víctimas de delito sexual. Y hay que preguntar sobre el presunto agresor. Entonces si era conocido, si era desconocido, la relación que tenía, si usaron amenazas, quemaduras, armas, ataduras, etcétera, u otras. Y en los niños, ¿cuáles son esas otras? Es la coacción, que si le regaló el bombón, el chantaje, que si pues lo amenazó, etcétera. El agresor se encontraba bajo el influjo de sustancias, si el agresor resultó lesionado en los hechos y si resultó lesionado en qué parte. Los actos descritos por el paciente, entonces, si fue penetración, por dónde lo penetró, si fue con objeto diferente, la eyaculación, si utilizó condón, lubricantes y qué tipo de otras maniobras, tocamientos, etcétera. Entonces, observen que esto es una parte apenas de la guía. Este es el formato que aporta Medicina Legal para que todos los médicos preguntamos, preguntemos lo mejor que se pueda. Y existe, pues, para que ustedes ya pueden acceder a él en la página web de Medicina Legal y preguntar si hizo este tipo de preguntas el médico forense, simplemente por contrastar, pues, que en esa guía se dice que se haga y este médico no lo hizo. Entonces, con esta diapositiva se pretende mostrar la dificultad que existe entre lo que hace el médico y lo que escribe. Pueda que el médico haga excelentes anamnesis o toma de relato de los hechos basado en el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud o basado en las guías de Medicina Legal. Pero a la hora de escribirse se ve otra cosa, ¿sí? Entonces, simplemente les muestro, entonces, ya vimos que nuestra formación como médicos hace que dirijamos y conduzcamos el relato. Entonces, ¿cuántos de los médicos que están atendiendo en este instante a nivel hospitalario a las supuestas víctimas de delito sexual recibieron entrenamiento en toma de relato de los hechos en menores de edad? O sea, muy probablemente habrán muchos que están tomándolo como mejor puedan intentando cumplir lo que dicen todos estos documentos. Entonces, en ese cerebro de ese médico que viene con una formación como muy ortodoxa, cuadriculada y acartonada, ¿sí? Adicionalmente, pues, la guía de Medicina Legal le dice que aparte de decir, o sea, obtener toda la información que le va a servir a la justicia, tiene que generar buen trato hacia el paciente. ¿Y qué quiere decir buen trato? O sea, mida sus palabras. Entonces, la guía está hablando de los enfoques, enfoque de género, enfoque de derechos, enfoque étnico. Sí, o sea, tengo que yo moldear mi, o sea, sí, medir mis palabras para poder hacer las preguntas sin hacer mayor daño. O sea, la no maleficencia. O sea, el médico tiene que estar consciente de que tiene que hacer preguntas de utilidad para el juez con buen trato y sin dañar a la persona. Ahora sí, el modelo que trae el ministerio habla bastante extenso sobre la revictimización. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, aparte de que tengo que tener en cuenta en mi cabeza el enfoque de derecho, el enfoque de género, el enfoque étnico, tengo que tener en cuenta que mis preguntas pueden revictimizar o mis actitudes, ¿no? También revictimizan. Entonces, o sea, están manejando en este instante una información increíble y nada, cero de entrenamiento. Le podrá decir el médico general o el de servicio hospitalario, no es que yo tengo el certificado del abordaje integral para víctima de delito sexual que exige la ley de habilitación. O sea, eso no entrena. O sea, yo he hecho muchos cursos de eso y eso no entrena en recibir el relato, cómo hacer las preguntas, cómo debe ser esa actitud. No hay. O sea, no hay entrenamiento. Y también se puede hacer la pregunta de si recibió entrenamiento en entrevista forense a los médicos que trabajan en medicina legal. Porque al igual que yo, pues yo lo recibí gracias a que trabajaba en medicina legal. Pero, ¿y cuántos más lo recibieron? Entonces, ¿cuántos de los funcionarios de medicina legal recibieron entrenamiento en entrevista forense? Y pues, ¿cuántos no? Y ¿cómo están manejando ese relato de los hechos? Y finalmente, el componente y yo. Cada médico, cada ser humano, o sea, primero fue ser humano, trajo unas realidades, trajo sus traumas, trajo sus historias a la hora de presentarse a una supuesta víctima de delito sexual. Entonces, va a estar en juego el deber ser y la aversión que yo siento por atender este tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, una cantidad de variables que intervienen. Y entonces, yo me pregunto, ¿por qué se siguen judicializando a muchas personas, menos mal el número es pequeñito, pero no despreciable, a tantas personas con el solo relato de la víctima dirigido a un médico en el servicio hospitalario? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!